Música Siempre sonríe un poco de luz en sus ojos profundos Y si pierdo el palo, tengo un pensamiento, me he resumido todo Hay tristeza en sus ojos, tan incallado, bailando conmigo Y si pierdo el palo, tengo un pensamiento, me he resumido todo Hay tristeza en sus ojos, tan incallado, bailando conmigo Hay tristeza en sus ojos, tan incallado, bailando conmigo Hay un poco al fin de la errazón Para ver que se me grabó, en realidad con mis besos Yo soy el amor Y es la música, la música primaria Y es la música, 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 la música ¡Suscríbete al canal! 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 Por fortuna se perdí La maría cuando se fue Olvidarme de su presión De lo que voy a hacer Ya lastimado su amor A mí me queda el calor Buscaré con suelo El brazo de otro amor En fin de semana se acabó con la próxima Gracias a mis amigos Hasta la próxima Y por la calle Para toda la gente no se debe buscar la campana No tiene esa foto Vamos a ver Vaya y por la calle 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 ¡Gracias! 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 Dicen que no, ya me han crecido, mis orgánicos y yo creo mejor, yo fui el de los dos, es mejor que no, ya me han crecido, mis orgánicos y yo creo mejor, yo fui el de los dos, es mejor que no, ya me han crecido, mis orgánicos y yo creo mejor, yo fui el de los dos, es mejor que no, ya me han crecido, mis orgánicos y yo creo mejor, yo fui el de los dos, es mejor que no, ya me han crecido, mis orgánicos y yo creo mejor, yo fui el de los dos, es mejor que no, ya me han crecido, mis orgánicos y yo creo mejor, yo fui el de los dos, ¡Venga la canción! 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 Subtitulado por Jnkoil Te traigo en mis pensamientos frutas de mi alma Te traigo en mi corazón Te traigo en mis pensamientos frutas de mi alma Te traigo en mis pensamientos frutas de mi alma Te traigo en mis pensamientos frutas de mi alma Te traigo en mis pensamientos frutas de mi alma Te traigo en mis pensamientos frutas de mi alma ¡Suscríbete al canal! No me quiero yo No me quiero yo Tanto de mar y corazón Vamos a bailar Los que queramos Los que queramos, los que queramos Ya nos vamos Continua nos escucha Vamos a bailar Se llama el abogadito Dice a su cabrón Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Vaya la bella! La streams Oh! No, no, no! Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Albert! 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 Fansadora! ¡Pueden estar nicktorn! ¡Para gente que por favor apruebe su deux Couples! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!